bueno ahora te quiero contar algo que me sucedió en una especie de posta médica que la tengo pues a una cuadra de mi casa entonces dije bueno voy a hacer una pequeña revisión técnica y fue entonces aproveché porque es económico es rápido y había una promoción se puede decir de un despistaje de cáncer uterino gratuito entonces quién no que voy un ratito paso soy la persona más sencilla del mundo y me adapto a todas las situaciones entonces dije voy a ir entonces voy para que me atendieron todo muy bien perfecto y veo en la puerta una chica las famosas visitadoras médicas o visitadores médicos que están en la puerta de los consultorios entonces no le tomé importancia pero una chica pues muy bien vestida muy elegante con su maletita no incluso le dije que si quería pasar porque a veces están apurados tiene que hacer muchas visitas me dijo no yo espero vaya voy me hacen todo el análisis gracias a dios todo bien pero la doctora me da una receta y me regala un producto y me dice que afuera hay una señorita que me puede dar más y que guau me lo va a regalar salgo y la chica me dice si usted necesita tal cantidad y cuesta tanto que raro estas cosas se compran en la farmacia no se compran a un visitador médico le pagué cuando llego a mi casa mi hija que ha trabajado en laboratorios y sabe todo ese tema me dice mamá te la hicieron porque lo que te vendió fue una muestra médica y la muestra médica no se vende entonces lo que yo quiero es que se den cuenta así como yo lamentablemente le creí entonces todo eso es una especie de mafia quienes están la doctora que me atendió porque me recetó justo lo que la chica tenía la enfermera que también me recibió y la chica esta que trabajo lamentablemente esas son las cosas que hacen que el perú no progrese esas son las cosas que le llaman la coima no entonces esta chica que debería estar trabajando recibe un sueldo de un laboratorio y todo lo que le dan como muestra médica lo vende en la puerta del hospital otra de las cosas tristes de mi querido perú